buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en el servidor de kupecraft y vamos a echarle unas partidas de skywars a ver si desocciona las manos porque como se llama esto he vuelto ya ya yo había dicho que esta semana iba a empezar a jugar ya y bueno aquí estamos estamos jugando minecraft a ver como estaría ya ojo como he vuelto y no he jugado entonces sería muy raro que me viesen ganar así que hacemos así así donde me roba que acá está dale listo oh que bote mira que hay más cosas no sé que cosas hay acá la cosa es que está bastante interesante y por aquí y por acá así que vamos a hacer así a ver tenemos poción perfecto tenemos agua ya ya yo creo que podemos descartar más cosas ya vamos por aquí ah mira que hay más cosas perfecto perfecto ahora sí y yo pienso que después mira soy tonto la verdad que no necesito esto entonces vamos a hacer así vamos a agarrar lo que menos tengamos de comida perfecto entonces me dedico a ver que lo que hay aquí perfecto no me lo estoy esperando ojo no me lo estoy esperando ok jajaja jajaja ya ve sí ahora hacemos así y quedan dos jugadores vamos vamos gané es increíble wow primera vez es raro pero gané jajaja sí sí y no me acuerdo cuántas kills me hice a ver me sale aquí cuántas kills me hice tres una cantidad bastante aceptable vamos a hacer así así estamos empezando mal estamos empezando y son básicos los cofres entonces hacemos así 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 oh dale 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 a ver ay 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 me está al centro a ver me quieren hacer sándwich guay y me hicieron sándwich no vamos a hacer esto si jajaja ay jajajaja a ver jaja jajajaja jaja vamos a hacer así jajaja 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 a ver jajaja jajajajaja jajajaja chajaja jajajaja No, no No, casi Casi Ya, hacemos así Ahora creo que debiese tocar lo que me estaría Lo que en realidad me debiese tocar Hacemos 1, 2, 3 Hacemos así ¡Guay! SKB, wow, es increíble Es increíble SKB Es increíble A ver, ah, muy bien Ya Hacemos así Hacemos así Son básicos los cofres Creo yo que si nos tocase una picota de hierro Tendríamos un poquito de ventaja La cual la tenemos ¿Qué pasó, Meloso? Así, así, así Tenemos 13 flechas a disposición Un garicio de Meloso Mientras ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ah, me estoy haciendo el tonto ya Ahí sí Creo yo que me demore bastante ahora Así que Tenemos que recuperar tiempo Vamos a hacer así Así Es en serio Me caigo Genial Me caigo Genial Yo soy especial Yo soy especial RTX LOL Ray Tracing Jajaja A ver, vamos a hacer Pero Es en serio ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, hubo mix la galleta Ya Vamos a hacer así Así Ah, OP Vale Oh Veamos por aquí Veamos por acá Hacemos así Adiós compañero Y querían ir Dos a por mí Genial Wow Y no sufrí con mayores daños Ojo Ojo Creo que estoy empezando a recuperar Mis Habilidades Cubecraftianas Uy Antes hablo Antes pasa ya A ver A ver Voy a hacer el ponte así ¿Quién? ¿Quién? Pero ¿Qué perros vacunadas? Era por eso Era para que no le detectara eso Ya, perfecto Mira Tenía una espada Tenía una espada Tenía una espada Tenía una espada De diamante Charmette 2 O sea Ah, perfecto No tengo más flechas Ya Ya, entonces Vamos a tener que Vamos por aquí Vamos por aquí Será así Y vamos por aquí A ver Tenemos más No, no tenemos nada Más por acá Algo más por acá Más por aquí y Oh, me asusto No, 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 no No me he comido ninguna manzana No me he comido ninguna manzana No me he comido ninguna manzana Me voy a matar este Me voy a matar este Oh, my God Ay, que me puse nervioso Ay, esa es la persona que me queda Dale, que como, como y como Ya, a ver Vamos a hacer así ¿Guay? Hmm Wow Uh, vamos, dale Vamos por aquí Eh, el sujeto que está tratando de hacer Ya En el centro pvp Ya Mucha cosa no tiene Tiene esto Perfecto Ah, tiene esto ya Bien Oh, ya no es 3 Ay, no escribe bien GG GG Eh Eh Barra F Bumf F Add Add Ya Ya, eh Eh Es interesante Mirar como esa persona Acaba de hacer un fast bridge Así A lo A lo Perro vaca En serio Otro hack que venía Y lo bañaron antes de Mira Y dejó sus cosas aquí Voy a aprovechar de sacar sus cosas Vamos a pasar así Vamos a pasar así Uy Y Sacamos algo de por aquí Que tenía Charmes 1 encima Tiene Ah, tiene Charmes 1 Uy Te le doy De bien Jajaja Mira A mí que Ah, que A mí me tiran también Por lo mismo Aunque ahora que me doy cuenta Son 4 Las que pertenece Uno Sí Me tiran igual Jajaja Estaba en un muro también Además No podía hacer nada Jajaja 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 A ver Vamos a ver Por aquí Por acá Así O sea Porque siento que me vienen O sea Puede que sea paranoico Perro vaca Lo que sea Pero siento que me vienen A ver Estoy diciendo un poquito El tonto esto Ah Después lo arreglo Ya Después lo arreglo Ahora sí Ahí Hacemos así Agarramos la picota Y Yo pienso que Eh Vale Hacemos así Hacemos un puentecito Normal Oh Me eché a 2 LOL Forte Forte City Uy Casi Ah No me eché a más flecha Perfetto Oh Eh Oh Dale Dale Que pierdo un poquito El alma Y Ojo Que la pierdo un poquito Ok Y llevo 3 kills LOL Eh Miramos si hay quien por detrás De nosotros No hay nadie Miramos por aquí Hay Tenemos Prote Oh Prote 2 Fire Protection 1 Esto protege más Esto Esto protege más Perfecto Oh Se mataron al Al Obsidian Prote 4 Ya Perfecto Tenemos flechas A ver Quedan 3 jugadores De esos 3 jugadores No veo ninguno Perfecto Estamos todos Está todo bien Está todo bien Perfecto Está todo bien Voy a comer una manzanita Porque me dio hambre Entonces Vamos a hacer así 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 Y A ver Esto tiene KB Para KB Ah Con razón Que me empujaron La otra Ya dale Perfecto 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 Y eso que tenía Dender Pearl En el inventario No me sirvió De nada Hasta momento Pero Pero Osea Osea No quiero malinterpretar Pero De Ender Pearl Sirve Ademas También quiero decir Como esos Pros de Hypixel Que juegan con Ender Pearl Y todas esas cosas Pero Bueno Poquito a poquito Se va yendo Un saquito Que me caigo por tonto Perfecto 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 Casi Si Ese Es complicatía La la Osea Si la colocáis Bien puesta Como Hicieron a mi Yo se la hice Al compañero Técnicamente Si la complicas Mucho Al jugador Y si no tienes Agua Obviamente Tienes el juego Perdido Como lo acabo De demostrar Es muy Es muy Es muy Es muy baja La posibilidad Por idiota Encima Ya A ver No No Ni siquiera Ni siquiera Pude recoger Las cosas Que tenía Ni siquiera Osea Ni siquiera Pude ver Que es lo que tenía Ni en el inventario Tenía que En ese caso Tenía que Haber Tenía que ¿Cómo se llama esto? Tenía que haber Arrancado Eso nomás Tenía que hacer Tenía que arrancar Ya Vamos a hacer así Eh Hola Ahí está Por aquí No hay nada Bajamos Y tira las posiciones De este encantamiento Y No tenemos Nada más Que yo sepa No eran dos cofres Osea Osea No se donde Perro o vaca Están los otros dos cofres Pero está A ver Vamos a empezar Con algo No hay nada Hacemos así Así De este lado No me vienen Perfecto Tenemos esto Que me da Shardness A ver Tenemos esto Esto lo voto Va Guay Guay ¿Qué? ¿Qué? Guay Me lo maté Me lo maté Igual Pero me mataron El otro Uy Qué raro Me pegó Ese hit Pero Bueno Bueno Ya perfecto Ah Son básicos Perfecto Ya Ya Mmm Adiós Ya Sigamos 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 Dale Así Ya Uy Casi 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 No Da cuenta De que No habían Bloques Por ahí Así que Yo creo Que ahora Yo creo Que ahora Tendríamos Que jugar Más Por el centro No sé No sé Ustedes Pero yo juego Por el centro Ahora Ahí Entonces A ver Quienes Están Por aquí Ahí Waterdrop Así Así Uy Que no Ves con Los bloques Ya A ver A ver Tenemos Esto Esto Perfecto A ver Esa persona Está como Muy armada Digo yo Está como Muy chetada A ver No sé Si Ah Hay un cofre Me gustó Como subí Ya Perfecto Tiene Sharp Uno Uy Tiene Una espada De piedra Sharp Uno Él GG No sé Por qué No sé Por qué Pero como Él está pegando Muy raro No sé Yo No sé Si ustedes Piensan lo mismo Que yo Pero está pegando Muy raro O sea O sea No sé No sé Eso queda A disposición De usted Si pegó Raro Pegó Raro Si no No A ver Será así Creo que Para el primer Video O sea Creo que Vamos a Eliminar A mi compañero De acá Si es que No me vota El primero No Me va a votar Me va a votar ¿Quién me vota? ¿Quién me vota? Lo peor de todo Es que gané Como Que gané Mucha altura Y no Claro La caída Me hizo bastante daño Sobre todo Cuando el otro Va a ver Armado Y sabe Lo que hace Ya ver Vamos a hacer así Hacemos así Aprovecho de bajar Así 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 Y creo ya que ya Se cayó Así Se cayó No Casi Casi No Que acepto Guay Ok No hay nada Entonces Hacemos así Listo Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Guay Y eso Que me comí La manzana Menos mal Que me comí La manzana A la hora Que no me la como Me elimina Antes Yo creo Que Ya a ver Listo Uy Lo hice Lo hice Bastante bien La de la Sacharella No sé Para mí Que tiene Un kit Medio rarito El de Fisherman Mira Aquí tengo Agua El otro Jugador Ya me vio Tengo que pasar Rario A ese Jugador Me está Intentando Tirar Flecha No sabe Que yo También Le puedo Tirar Flecha No sabe Que también Le puedo Tirar Flecha Ya Vamos Le coloque Bien Le gano Le gano Le gano Guay No tengo Palabras Para eso No sé O sea Sé que Sé que He empezado Otra ¿Cómo se mató? Sé que he vuelto Tengo Muy mal El line O sea Si juego Bien Tengo mal Lo tengo malo Soy malo En el line Pero aquí Ya No sé Y le pegaba Por más que le pegaba Por más que le metiese crítico No lo mataba Entonces No sé A ver Voy a sacar la TNT Porque la TNT Nunca me fío de ella Además la puedo Buscar Para algo No sé No sé para qué Pero la puedo usar A ver Vamos a hacer así 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 Uy Uy Eh Anarnia El oso también voló Anarnia Y a ver Si yo creo que Listo Tiene prote 1 Menos mal Me di el tiempo para subir Ay no lo coloque nada No tengo arco Así que vamos a tener que jugar A la antigüita nomás A ver si alcanzan la bola tenia No lo alcanzan No pasa nada Entonces vamos a hacer así Vamos a intentar jugar Lo que más se pueda bien Dentro de lo posible Porque todos los jugadores Están ahí Guay A ver quedan dos jugadores Adios GG Cubelet phone Vamos a abrir el Culebet El Culebet Ahí está Y Espera Espera Nada más Y aquí era Ah mira 356 puntos Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Ya Siendo así Suscríbanse por favor Denle un me gusta Y me pueden apoyar también con un Con compartir este video Ya Ay He vuelto otra vez Ya Espero que les haya gustado Y Adiós Adiós Vamos a ver Vamos a ver